¿Qué pasa con Carlos Quintana? Estamos frente a la Casa de Gobierno. Me acaba de llegar un tuit donde dice que Carlos Quintana está llegando para aquí. Como se sabe, le informamos a todos los compañeros de la provincia de Buenos Aires. En esta casa, convocado por el Jefe de Gabinete, Alberto Pérez, se van a reunir todos los gremios docentes para, de alguna manera, no en el marco de una reunión paritaria, abordar la problemática, por supuesto, que se ha generado en torno a este problema. Nosotros nos disponemos entonces a entrar. Acá la expectativa que se ha generado es realmente muy importante. Sabemos que es el tema del día, el tema que concita la atención. Y, por supuesto, Prensa UPCN, tal cual es su estilo, ha sido el primer medio en llegar aquí con su equipo de exteriores para cubrir, precisamente, todo lo que ocurre y lo que acontezca aquí en la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Expectativa, un panorama, me quedo con una frase nacida de uno de los participantes de esta importante reunión, que dijo, la cosa está complicada, complicadísima. Por supuesto, la única manera de salir de estas encrucijadas que suele presentar el tema salarios en la provincia de Buenos Aires siempre ha sido a través de los caminos del diálogo y la moderación. En instantes nosotros vamos a retomar, porque, les repito, me acaba de llegar un tuit donde dice que Carlos Quintana acaba de salir del edificio histórico de UPCN y se encamina aquí, a la Casa de Gobierno, donde hoy es un día clave para los trabajadores docentes de la provincia de Buenos Aires.